Tuvo otro encontronazo, Reverte con Pablo Echenique, tío. A ver, vamos a ver. Cepero de Reverte le ha dicho a Pablo Motos que él es, al mismo tiempo, monárquico y republicano, ha elogiado simultáneamente a Julio Anguita y a Manuel Fraga y ha afirmado que tanto Israel como Palestina tienen claroscuros. No es broma. Esto, Pablo Echenique, y me imagino que el artículo que remite aquí de Canal Red lo entiende como algo negativo. Lo entiende como algo terrible. En plan, fíjate, una persona que no tiene un equipo fijo. Fíjate, una persona con una mochila ideológica diversa. Yo soy muy favorable a la diversidad y, ¿sabes? El multiculturalismo y toda esta historia viva la diversidad menos en lo ideológico. En lo ideológico soy cerrado. No soy cerrado, sino que no puedes, ¿sabes? Admirar a una persona de izquierdas y admirar a una persona de derechas. No puedes decir que tú, en esencia, eres republicano, pero que teniendo en cuenta la calidad de nuestros políticos en España prefieres la monarquía de los borbones que hay ahora mismo, que es probablemente lo que dijo Pérez Reverte. No puedes decir que tanto Israel como Palestina, no puedes hacer una lectura con grises del conflicto histórico entre Israel y Palestina. No tú, ¿vale? Esto es lo que un fanático diría. No tú tienes que elegir, ¿vale? O eres monárquico o eres republicano. Si eres monárquico, estás a favor de todos los reyes. Si eres republicano, estás a favor de todas las repúblicas. Porque así es lo que está diciendo mi cabeza. Tienes que elegir entre Julio Anguita y Manuel Fraga. No puedes admirar o encontrar admirables elementos de los dos. Tienes que ser Team Anguita o Team Fraga. ¿Vale? Y además, con lo de Israel y Palestina, aquí sí que sí tienes que elegir tu bando. Tienes que elegir el bando del bien, el bando de la luz, que es el bando de Hamas y de los palestinos. Eso es. Según TVH, una pregunta. ¿Tú tienes una cuenta en Wild Rift? No tengo. Te la contesto rápido. No. Reverte es un Kratos en toda regla. Térez Reverte afirma, y esto es lo que decían aquí, si un día después de que se anunciase que la Academia Real Española incluía la palabra machirulo en su diccionario, el académico de la RAE Pérez Reverte visitaba el plató del hormiguero programa que presenta Pablo Motos. Ya sea por casualidad o no, lo ha hecho con motivos de la promoción de su última novela. Estoy bastante chorrocado con la garganta. En una semana marcada por el mito de la censura que le ha estallado al presentador de A3M. El mito de la censura. Ya llaman, ¿sabes? A la OPA hostil, al intento de cancelación, a la funa masiva número 157, al hormiguero y a Pablo Motos, lo llaman el mito de la censura. Hay que echarle huevos, ¿eh? E imaginación. Creatividad no les falta a los de Diario Red, eso hay que decírselo. En el que tal y como cuenta Manu Levín, Manu Levín, toda una referencia, en lo que se refiere a periodismo objetivo y comprometido y tal, bueno, Manu Levín está ahí a la cabeza. Está Manu Levín, Pablo Iglesias, grandes referentes del gran periodismo valiente nacional. Muchísimas personas de distintos ámbitos profesionales han salido a denunciar públicamente que recibieron llamadas telefónicas y presiones directas por parte de Pablo Motos, simplemente por hacer un chiste y protagonizar la más mínima crítica en cualquier formato sobre el presentador de los Miguero. Luego lo vimos y el 50% de los que se quejaban eran literalmente políticos, pero bueno. La entrevista de Pérez Reverte, ahora uno de los ídolos de la derecha y la ultraderecha, me encanta que hayan distinguido, que cualquiera diría que para Diario Red solo existe ultraderecha, pero no, aquí han hecho la distinción, hay derecha y hay ultraderecha. Me gustaría que me señalase este diario quiénes son la derecha, para ver a esas especies en peligro de extinción. Quién es la derecha para Diario Red. Dice, No ha pasado inadvertida y ha colocado el autor de Alatriste como trending topic en la red social X a sus declaraciones sobre política, aunque sus críticas y elogios para Mala Pedro Sánchez han copado la mayoría de los titulares y de tuits. En el escritor también se ha abojado sobre temas como la monarquía o la amnistía. Sobre la monarquía Reverte, se ha descrito a sí mismo como republicano pero español, dos categorías que a priori no deberían ser contradictorias entre sí. No obstante, a su vez se ha declarado como monárquico en defensa propia, ya que no cree que haya nadie en España que pueda ser presidente de una hipotética república, por lo que ha sostenido que Felipe VI es el jefe de estado más idóneo, es decir, según él, es republicano pero monárquico, una posición parecida a la que puede tener Pedro Sánchez o el PSOE, que se definen como republicanos y monárquicos a la vez. Yo también me defino así. Es bastante... Tengo que reconocer que cuando escuché a Reverte explicar y articular esa defensa de la monarquía, pero esa esencia republicana, la verdad es que me siento bastante representado con esta verga. Ante la pregunta de Pablo Motos, Reverte ha dicho que es republicano por formación, por educación, por intelectual, por lo que sea, pero soy español y es donde surge el factor condicionante. Claro, el factor condicionante es que teniendo en cuenta la calidad que tiene nuestra clase política, no se fía de que ningún español vaya a ser un mejor presidente de la república de lo que es Felipe VI, rey de una monarquía parlamentaria. En sus propias palabras, una república es algo que está presidida por alguien, por una persona de prestigio, serena, culta, estable, emocionalmente tal, alguien capaz de aglutinar o administrar desde un punto de vista superior. Claro, tú imagínate Pedro Sánchez, presidente de la república. Ojito, ¿eh? Tras su definición de lo que es una república, ha señalado que en España no hay ninguna persona que pueda llevar a cabo ese papel. El académico de la RAE, no obstante, ha puesto como ejemplo a varias figuras políticas ya muertas que podrían haber ostentado el cargo y realizado una buena labor. Ha metido en el mismo saco a Julio Anguita, que fue líder del Partido Comunista de España, a Tierno Galván, que fue alcalde de Madrid, y a Fraga Iribarne, que fue ministro en la dictadura de Franco. No han dicho, se les ha olvidado apuntillarlo y fundador del Partido Popular. Tras ese análisis, Reverte ha desplegado un discurso netamente antipolítico llegando a señalar como infame clase política a los cuadros políticos que hay ahora en las instituciones. En esto estoy bastante de acuerdo. Princesa Leonor me cae estupendamente y ha dicho sobre el monarca actual al que ha definido como educado y sereno y como alguien que ama a España con un patriotismo real. Es en esta descripción cuando ha indicado que es importante que el rey es Grecia y no Borbón y que por lo tanto se parece más a su madre que a su padre. Finalmente le ha descrito como una muy buena persona asegurando que nadie que haya hablado con el 5 minutos te lo negará. Vale, bueno. En su faceta promocional el escritor ha intentado hacer guiños a todo un arco de espectadores que se pueden situar simbólicamente en posiciones de izquierdas o de derechas. Bueno, yo creo que son posiciones que cualquier persona que no viva adoctrinada o que no viva de alguna manera encerrada por su propia ideología y por su identidad política yo creo que cualquier persona saludable debería pensar cosas parecidas. No necesariamente lo mismo no hace falta que pienses exactamente igual que lo que piensa Arturo Pérez Reverte pero sí que estaría bien que todo el mundo compartiese ciertos elementos que pueden pertenecer a la mochila ideológica de las izquierdas y la mochila ideológica de las derechas. Si no parecería que en vez de tener ideas tienes un equipo de fútbol que es lo que una gran parte de los españoles tienen. En ese sentido al tuit de Pablo Echenique de Pérez Reverte le ha dicho a Pablo Motos que él es al mismo tiempo monárquico y republicano ha elogajeado a Julián Guita y a Manuel Fraga y ha afirmado que tanto Israel como Palestina tienen claroscuros no es broma. Pérez Reverte ha contestado haciéndole evidentemente un tremendo ratio es delicioso y consolador que incluso sin pretenderlo las ratas sectarias te den la razón. ¿Vale? basado o rojo pastillado podemos decir que Pérez Reverte en esta red social no va tan basado como Frank Cuesta pero está a unos pequeños centímetros. Así se ha quedado así se ha quedado de un Frank Cuesta es delicioso y consolador que incluso sin pretenderlo las ratas sectarias te den la razón. A lo que Pablo Echenique habría contestado a don Erturo le gustan mucho las noticias de Diario Red y siempre responde a ellas con el mismo calificativo ratas sectarias. El diccionario del académico de extremo centro de la RAE es sonoro y cipotudo pero tiene poquitas páginas. Bueno, pues yo creo que ya estaría, ¿no? Porque me imagino que Arturo Pérez Reverte no le ha vuelto a contestar lo cual sería muy inteligente por su parte no seguir contestándole. Y la memoria no me falla a que ha herido un gobierno reputado de socialista. Vamos a hablar de la derecha porque yo me temo que los españoles tantas veces engañados volvamos a caer otra vez. Yo mido a las fuerzas políticas por lo que hacen. A mí un compañero mío camarada me levanta el puño siete veces digo está haciendo gimnasia pero no me dicen nada. y yo miro a mis compañeros por lo que hacen y yo mido a las fuerzas políticas por lo que hacen y ¿sabéis cuál es el drama? Que contra la derecha habrá muchos trabajadores que se levanten porque es la derecha pero cuando la política la hacía el compañero Felipe como era el compañero Felipe aquí no se movía nadie. Ya está bien Yo no pido nada más que a mi pueblo que mida a los políticos por lo que hacen Ya está bien de recordar lo de la guerra civil nada más que para exigir memoria histórica Lo único que yo pido que midáis a los políticos por lo que hacen por el ejemplo y aunque sea de la extrema derecha si es un hombre decente y los otros son unos ladrones votar al de la extrema derecha Pero eso me lo manda a mí mi mandamiento mi inteligencia de hombre de izquierda votar al honrado al ladrón no lo votéis aunque tenga hoy el martillo Luego creo que Julián Guita renegó de estas palabras cuando vio que la derecha lo estaba utilizando para decir Mira el único hombre decente Salvo si es calvo En ese caso barra libre Jamie Fox gracias por la suscripción Y por este tipo de cosas es por lo que Pérez Reverte probablemente admiraba a Julián Guita ¿No? Yo creo que es bastante obvio Bastante obvio